ahi esta ahi esta mira la tortilla mira ni pollo ni carne ya me cansaste aqui no se gana nada ni mierda nada se gana ya tenemos una semana de trabajar y nos han pagado mira ahorita con sal estamos comiendo mira esta donde caímos vosotros mira ni vos trajiste agua nada no tuvimos que nada trajimos que no estamos llegando muy que estamos mira usted quiere que convocamos el cerco y ni nos ha pagado voy estamos dejando la pinta de agua pero la verdad le caí muy mucho voy a esta sola voy porque no me salimos de aquí pego yo tengo otro trabajo yo tengo otro trabajo yo tengo otro trabajo va pues que tenemos ya que lo hacemos otro trabajo que trabajo vos hombre que sea eso tirémoslo vos mira que ya ya conozco una vecina mía tiene teléfono mira tiene tres iphone tiene una gran telona tiene arco mira solo de oro son dos mujeres son dos mujeres animate hombre de repente nos van a ver no lo miran solo ellas dos están ahí no tengo que vecina mía pey tal vez tiene bastante familia nos van a quemar no lo miran no lo miran no lo miran tiene cámara no lo miran porque la voy a controlar ya pues esto te estaba diciendo yo este tiempo va a decirte que vamos a eso mamá mira vos hasta donde caímos comían tortilla pero es mejor comer así y no andar hueviando mira vos si también si no vámosle para estados unidos vamos a ver vos a pie a pie a pie vámosle cuando vas a llegar a pie si son como quince días solo un autobús y nosotros pero vámosle pa un año nos llevamos ya caminando pero para que estemos aguantando aquí mira vos y conoces vos yo conozco vale tenés dos decisiones si te vas a ir conmigo a los Estados Unidos vámosle voy ya esta vez tiene chuchu vamos a ver tiene chuchu grande no te digo que no tiene nada entremos de esa onda porque imagínate mira tortilla con el sal mira pero esta mejor yo ya me agudí vos mira la gente que tiene imagínate que más los ladrones vos pero que van a saber pues vos a mí me la agudí vos si yo ya se hay bastante bienes con los otros jóvenes de allá y más peores he hecho yo mira es calle más gente yo traje algo quieres ver para la máquina y con esto crees que nos estamos pues si ponetelo medítelo y te queda vos con quien ha andado yo hoy con un ladronazo vos te ha huevado vos más peor yo ha huevado teléfono equipo calzones esta moto vos te ha huevado vos solo por primera vez que te mira mira no me queda vos mira mira vos a ver con quien te has ido a hueviar vos mira mira ya pinta te viste que más a quien te va a conocer ahí vos vos pero no hay chucho en la casa no me no hay chucho te voy a dar te voy a dar te voy a dar yo le voy a dar yo le voy a dar pero no no hay chucho solo y que vamos a llevar nada mirar y como solo solo una hija solo una hija dime como costa y si cachas cosas que lo vamos a traer una camisa si trae bastante si hay bastante a tu toma aquí mira me dan ganas de reventarme porque vamos a ver, te bendices vamos bris animado es que mira vos yo pensé que vos mira si me pongo la borrita yo pensé que vos no hacías eso y vos veas que yo ahorita vengo yo por eso te dije ese día vamos a trabajar pero yo no pensé que vos eras la fuimos a golear la señora tenía dos iphones tenía una gran tele lo que vas a ir a golear ahorita pero a mi me da miedo la verdad me da miedo yo soy hombre pero yo jamás he hecho eso yo me he dedicado solo a trabajar así como andaba ese día no es nada ese día toda una vaca no es nada porque ahí solo la hija vayas ya es gaviado porque andas igual que yo pelado vos no quieres estar bien vos yo no porque ese es pecado ya esta mira adelante más cerca adelante más cerca si nos vamos a ir si hombre vos hombre allá esta mi mamá tiene piernas adentro vos yo miro chuchos ahí vos no hombre hay chuchos vieron como tiene adentro vos hay bastantes cosas vayas anda voy yo aquí te espero vámoslo tú hombre vámoslo tú es que yo no tengo la práctica vayas como ves vos así a mi tal vez me pueden agarrar ahí me quedo yo viendo mira mira como ellos todos viven ahí mira 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 anda echate un baltazo yo aquí te voy a esperar va vos vos tenés miedo vos yo si por qué tal vez me agarran ahí no te todavía vos sos chiquito pasas así ve no sos más grande que vos mira vienes adentro Ya esta piso cerámico tiene ahí vos Ya la tienes controlada No, ya, aquí me ha echado la vuelta, no por aquí salgo Pero no hay más gente ahí vos Solo hay dos billes, madre Y la moto tiene dos Tiene dos Tiene una moto Tiene? Si, no, porque son de piso Mira la isla, madre, que buenota Esta, vos, es sequita pero Mi caldazo ahí, mira Buen caldito De huesito Vos si, si estas buscando No a hueviar, o no buscas mujeres Venimos a los dos, a hueviar Ya sabes, vos Que? Que? Cállate, no lo puedo, hombre ¿Y por ahora? Cruzate, pues, no se que sos conmocionaste Cruzate, hombre Cruzate Cruzate Vos, allá hay gente, hombre Vos Yo creo que me dieron, hombre Cállate, que malo Mira la tele, que tira, mala Mira la tele, que tira, mala Más Viste? Ya viste, madre Mira, tira No te digo, pey Que telota tiene otra Compró otra, pinta Mira la grande tele, que nos llevemos, no? Hombre, por este, hombre Oye, hay gente mal apoyada Oye, hay gente mal apoyada Mira, que bozos esos pequeños bastardos Hombre, hombre Te pones sin la ropa, señora Cállate 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 No, no, no Mira Mira, ahí está la señora Mira, ahí está la señora Ahí está la señora ¿Vos? Ahí está dentro, mira Ahí está, mira La garguría Cállate Ya, señora, el masacre Cállate 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 Vamos a este... Felices aquí? Sí, aquí Te va a hacer mi hija toda sucia Tiene la casa, mira Ah, vaya ya Este... Voy a ir a bañarme Vaya, con cuidado hija Vaya Ay no, qué rico esta agua Sonstanden Sonido Lion Crécimen Sonido El perro Sonido 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 El perro ¡Gracias! ya viste bueno quería está sequita pero no sabe que buen caldito huesito pues pues eso chucho vamos hombre yo nada ahí está la doña pero que tiene si ya está ancianita bueno ya estamos aquí vamos a ver vamos vamos mamá prepara la toalla porfa y la ropa bueno no lo usamos yo se lo regalé y no se lo pone yo se lo voy a listar ahorita también tiene su falda nunca la usa no lo usamos No, 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 no. No, no, no.